¡Oh! ¡Yeah! ¡Cómo! 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 ¡Mueve! ¡Mueve! Si todos sabemos por qué nos hacemos A todos nos lleva unos más otros menos A todos nos tiene muriendo los diables Y a todos sabemos que él es el culpable A ricos, a pobres, a chicos, a grandes A todos nos vino a poner en la madre De lunes a viernes transmites al aire Y pasas hablando como una cobarde Y sigues propinas de cabros a liras Y a mí te sentimos, tú dices partidas Y nadie se entere que todo es mentira Tú eres el programa, así quedas con ti ¡Oh! ¡Mueve! 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 Que no te haga bruto ese puto Que no te haga bobo, jacobo No te vas a un lado, después salve en otro Les haces la barba, eres una cachorra Me preocupes a la mejor costor Sabemos de mí que tú y yo estoy Desde la junta que tengo la piel Y no es el juguete, no siendo patrón Dos patrón, chismoso, reingüe Que no te haga bruto ese puto, soy excepción Porque te besas y no quieras nunca Y si no te haga bruto ese puto Y no te haga bruto ese puto Que no te haga bobo, jacobo Que no te haga bobo, jacobo Que no te haga bobo, jacobo Que no te haga bruto ese puto Que no te haga bruto ese puto, soy excepción Que no te haga bruto ese puto, soy excepción Que no te haga bruto ese puto, soy excepción Que no te haga bruto ese puto, soy excepción Que no te haga bruto ese puto, soy excepción Que no te haga bruto ese puto, jacobo 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 ¡Suscríbete al canal!